...llegar, vamos a conversar justamente con uno de los autores de esta investigación, con Hernán Floríndez, que es periodista del equipo de investigación de Latina Noticias, que participó justamente de esta investigación. Hernán, ¿cómo le va? Los saluda aquí Darío Mirraje. Hola Darío, qué gusto y muchas gracias por interesarse por el espacio. Sin duda es un caso que nosotros revelamos ya hace casi un año y bueno, ahora las investigaciones están en manos de las autoridades judiciales. Son dos libros los que el Ministerio Público ha solicitado y el Poder Judicial ha concedido la incautación. Ambos son materiales que ya están resguardados porque entenderás que son libros casi secretos donde no hay mayor tiraje, lo hemos buscado bajo todas las piedras en circuitos editoriales, comerciales, especializados y es muy difícil encontrar uno de esos ejemplares. Yo tengo aquí uno y al mismo tiempo lo está resguardando ahora las autoridades judiciales, que finalmente es lo que va a servir con el medio probatorio para definir si podría haber un delito penal entre cuatro y ocho años de prisión. Importante esto, quiero arrancar por esto último. O sea, ¿qué significa técnicamente la incautación de estas obras y cómo interpretarlo justamente en el marco de la investigación judicial? Sí, la Fiscalía necesita la prueba del delito y la fuente original, ¿no? Entonces las publicaciones que nosotros hemos realizado van a ser corroboradas con la fuente original que ya han incautado de la Biblioteca Nacional y van a ser los mismos pasos que hemos hecho nosotros, digamos, ¿no? Y una vez pues corroborado eso y ya hay una discusión legal del término de cuánto tiempo ha pasado, ha cometido el delito, si está vigente, si ya terminó el plagio en su momento o si el plagio continúa cada vez que un ciudadano puede acceder a nuestros libros y leer algo que no le corresponde a los autores, ¿no? Es un robo intelectual, básicamente. Entonces esa discusión legal es la que se va a dar ahora en el Ministerio Público con las consecuencias que te comento, ¿no? Que el Código Penal establece entre cuatro y ocho años de prisión para este tipo de casos. Clarísimo. Hernán, contanos un poco cómo llegan ustedes a iniciar esta investigación periodística. En un contexto muy rápido, Perú estaba sufriendo una grave crisis de derechos humanos. Había una nueva mandataria luego de un intento de golpe de Estado. Y es en ese contexto que intentando entender al nuevo personaje que teníamos como la presidenta es que una fuente humana nos dice que la presidenta era experta en derechos humanos en realidad y que había publicado textos sobre eso, una fuente humana. Y eso nos pareció contradictorio porque tenía la Corte Interamericana encima, la Comisión Interamericana encima, Human Rights Watch y un montón de organismos internacionales que le reclamaban un irrespeto a los derechos humanos en el país luego de casi 60 muertes. En ese sentido, pues empezamos a indagar si efectivamente existía o no existía una publicación especializada en ese tema, básicamente por la contradicción. Una vez encontrado el texto, indagando en sus currículums antiguos, descubrimos que había sido no solo autora, sino coautora con otros abogados. Cada uno tenía un perfil de poco prístino, poco santo. Y a la hora de hacer una revisión profunda y se suba el texto, pues lo encontrabas con distintas carencias, tanto en la gramática como que a veces introducía un tema y luego terminaba concluyendo sobre otra cosa completamente diferente. Una reacción muy básica, muy pobre. En algunas páginas terminando generando conclusiones mucho más esudas y mucho más pensadas, que era un texto muy disímil, muy disímil. Es en ese escenario que con asesoría académica, asesoría experta, empezamos a verlo ya con un software especializado. Empezamos a revisar manualmente también de los párrafos más extraños. Y así pues encontramos que este texto era básicamente un Frankenstein, ¿no? Seguía un patrón de copia y pega de distintos autores argentinos, mexicanos, de Costa Rica. La misma conclusión del texto, de todo el libro, digamos, el aporte fundamental del libro, era una copia exacta del párrafo final de un libro de Pedro Niken, constitucionalista venezolano. Bueno, entonces nos descubrimos de que todo el texto estaba hecho, o bueno, al menos un 50, 60% del texto estaba realizado básicamente replicando ideas de otros autores. No había una negligencia en la cita, no había una falta de rigor académico, había una intención deliberada de generar un texto que no era tuyo, un texto que tú no hiciste, que tú no redactaste, que tú no pensaste, citaste, investigaste. Y ese texto finalmente es lo que le da un valor a su hoja de vida que le ayuda a alcanzar un puesto en el Estado, ¿no? Y como mencionaste al inicio, siguiendo, haciendo trazabilidad de su hoja de vida, ese texto y el otro que también acaba de ser incautado, el de responsabilidad médico-legal, ambos desaparecen de su currículo, ¿no? Intenta ocultarlos una vez que empieza ya en la vida política, en la vida pública, ¿no? Entonces, básicamente esa fue la investigación. ¿Pudieron, Hernán, contactar a alguno de los autores plagiados? Sí, 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 a un par de autores. Entenderás que por el nivel de poder que puede ejercer la presidencia, la presidencia no es muy cómodo para personas del extranjero y dos nacionales salir a declarar o dar la cara, ¿no? Pero sí había una indignación mínima, ¿no? Hasta burla, ¿no? Incluso algunos coautores con los que yo me entrevisté estaban sorprendidísimos que hayan usado su nombre, ¿no? Lo que ellos me manifestaron es que había efectivamente un grupo de abogados que tuvo alguna vez una idea de hacer un texto, pero que no lo llevaron a cabo para ellos. En realidad, sí lo llevaron a cabo. Y sí se publicó y sí se registró, solo que algunos ni siquiera estaban enterados, porque finalmente, lamentablemente, esto es algo que pasa mucho en mi país, se generan máquinas de hacer libros para ganar puestos y poniendo nombres a drede para que parezca que es mucho más profesional, mucho más meritorio académicamente, una investigación conjunta de abogados. Y en realidad, las personas ni siquiera saben que su nombre está ahí en un texto plagiado. Y eso es algo que está determinando el Ministerio Público, que ya ha recibido las declaraciones de estos coautores. La presidenta Boluarte, en dos ocasiones, se ha negado a responder frente a las autoridades judiciales. Incluso sus abogados, esto es información que hemos podido corroborar, han pedido que el caso prescriba, se archive. Es decir, que ni siquiera se investigue, que ni siquiera se dilucide el porcentaje de plagio, la legocía, sino que por una cuestión legalista de tiempos y de formas, el caso pase a archivarse. Esto último que contabas, Hernández, es realmente impresionante, que ni siquiera los coautores sabían que estaban siendo utilizados sus nombres para la publicación. Por lo que pudieron reconstruir ustedes, ¿ninguno de los coautores estaba enterado y era todo una cosa de Boluarte, o algunos de los coautores eran también cómplices de esto? Algunos de los coautores, efectivamente, sí eran cómplices. El más activo fue Efraín Anaya, un conocido personaje del sistema judicial que en años anteriores fue expulsado del Consejo Nacional de Magistratura por el Congreso en un escándalo político grave de tráfico de influencias. Otro de los coautores que también reconoció el texto fue Marcial Quinto Gomero, que ahora es presidente de la Corte Judicial de Ancash. Y, claro, ambos sabían y conocían del texto, pero no han querido explicar los detalles, la construcción, la metodología. Y, obviamente, Boluarte no puede conocer su texto porque está incluido en su currículum. Esa fue la forma en que nosotros hemos corroborado si los personajes sabían o no sabían de este texto, pues, si lo han presentado en sus ojos de vida, en sus puestos públicos, porque la mayoría son abogados. Y, justamente, este tipo de libros legales sirven para una carrera judicial. Entonces, nos damos cuenta de que en ningún momento alguna doctora, algún doctor que ha sido citado como coautor lo han mencionado porque no tenía idea de la existencia del libro. Pero otros personajes, como les menciono, Efraín Anaya, Maika, Boluarte misma, están registrados, constan en los documentos, en la memoria histórica del país. Decías, Hernán, que los abogados de Boluarte no han respondido a los requerimientos judiciales, a nivel público o a nivel de contactos informales de los que puedas contar, ¿alguna respuesta dieron? Sí, 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 sí. Dieron un mensaje en una conferencia de prensa respondiendo a las investigaciones con la excusa que fue la siguiente. Sobre este libro de medicina, que fue un compilado de normas, que no hay, digamos, una apropiación intelectual en las leyes. Sobre este primer libro, que es el que revelamos, mencionó que este libro no fue comercializado y que fue una publicación interna. Esas fueron las defensas. No hubo una explicación de cómo se construyó el libro, no hubo una explicación de cuál fue el aporte de la presidenta al texto, no hubo una explicación de las citas exactas que nosotros hemos demostrado como copias, sino en esos dos términos. Y ambos términos son rebatibles porque no es una publicación interna, es una publicación que efectivamente se registró ante la Biblioteca Nacional. Es una publicación que está, digamos, en el circuito de nicho, cerrado, pero que un ciudadano puede acceder y puede leer un libro pensando que es de esos autores cuando no lo es y que tiene distintas fallitas académicas. Y es una publicación que no, si bien no ha sido vendida, ha sido una publicación que le ha traído beneficios a la presidenta al presentarlo dentro de sus hojas de vida. Entonces, esos dos aspectos, digamos, no explican el fondo del asunto, que es el desconocimiento o el desprecio por los derechos humanos para generar un libro a través del robo intelectual. El cargo al que ella accede, corregime, ella estaba al frente de lo que sería un registro civil. Correcto, correcto. Digamos, en esta institución que es muy parecida al registro civil, ella accede como jefa zonal y luego va escalando. Luego, la mayor parte de su experiencia en el Estado, los contactos, su mismo flujo de vida es básicamente a la carrera que ella puede hacer en esta institución muy parecida al registro nacional. Hernán, más allá de lo que la justicia tendrá que resolver, obviamente, si es culpable, si es inocente, si prescribió o no prescribió, ahí hay toda una interpretación interesante respecto de, bueno, el delito se cometió y terminó de cometerse en el momento de la publicación o continúa siendo un delito en la medida en que eso está publicado y lo que un poco vos explicabas antes, sigue generándole un daño y un perjuicio a aquellos autores plagiados. Más allá de eso, ¿qué reflexión haces respecto de lo que dice esto acerca de la calidad intelectual, de la honestidad, vamos a decir, de los personajes involucrados en todo esto? Yo quisiera decirte que es algo inusual, pero no. La verdad es que no solamente le ha sucedido a la actual presidenta, le sucedió al presidente saliente, al expresidente saliente, a Pedro Castillo, a su esposa, hubo una gran conmoción también cuando se encontraron que sus cesis de maestría pues tenían altos niveles de plagios, iniciaron investigaciones penales también. La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, que sería como la fiscal general, también se le cuestionaron sus maestrías, sus pergaminos académicos, porque aparentemente no existe, no hay ningún registro, las universidades les hizo agua a ese documento, niegan tenerlo, la misma fiscal señaló que no lo iba a mostrar, entonces aquí hay una suerte de estructura, para acceder a distintos beneficios en los puestos estatales hay una máquina de generar documentación digamos de cascarón, personas que realmente no están preparadas utilizan este tipo de mecanismos para acceder y ser parte del cogollo estatal y tener un puesto cuando personas que sí estudian, que sí hacen investigación académica, que sí podrían aportar y tener una mirada distinta sobre el país, pues no entran, porque claro, mientras alguien se demora cinco o ocho años para poder hacer un doctorado, una persona te generó cuatro libros que nunca escribió en seis meses, en un año, entonces claro, entonces cuando uno ve de cara a la administración pública peruana y porque algunas instituciones no funcionan o funcionan mal, hay un tema allí de fondo que es un poco explicado en esta investigación que hemos realizado, ¿no? Hernán, interesantísimo, gracias por este tiempo, con niños. No, a ustedes, muchas gracias, hasta luego.